¡Ah! ¡Ah! ¡Ven conmigo! La sirenita más divertida llega a Disney Junior. ¡Ay, Ariel! ¡La encontré! ¡Sí! Sumérgete en un mundo mágico con los dos primeros episodios de Ariel. ¡Vamos a hacer magia! ¡Esto es muy divertido! Acompáñala junto a sus amigos a vivir coloridas aventuras bajo el mar. ¡Ven conmigo! Creo que esa es una gran idea. ¿Están listos? ¡Ariel! No te pierdas los primeros dos episodios de Ariel en Disney Junior. Mañana, 6 de la tarde en México. ¡Me gusta saltarinas! ¡Eso es! Y disfruta de todos los episodios ya disponibles en Disney+.